tercera parte del group break news y son vamos ahora por la serie fayette número de serie acabada en 54 en todo la serie fayette nos trae una jersey kart dos firmas y cómo se abre esto por aquí un packaging un poco diferente de lo habitual y nos trae 10 sobre 5 cars por pack y los tenemos tiene buena pinta está y ahí sí que ya se enteraron que tenían que poner a lucado en chicha en portada bajo que se lleva a trae john la don russ de andrea y toni al brillo de estén al 30 y este sobre no se quiere abrir vamos a ver el diseño de éstas a ver qué tal muy chulo en cámara no sé si quedará también pero tiene un reflejo interesante que y di y ya se asoma por aquí lo ni walker de force esta es un car certified potential y bueno pues ya podremos hacer una colección no pues de loni walker ahí tenemos ya dos firmas en el mismo break por lo tanto va para san antonio spurs de x gondel que ya puedes empezar su colección va sin numeración pero no está mal por aquí certified stars lebron james equipación de cleveland pero va para lakers por lo tanto rondador 31 se la lleva muy guapa ronda de hollis jefferson y tyler johnson todas estas sin numeración chai guilgius alexander roquicar para la clippers chufi castro patty mills y por aquí paralel a 299 de mike conley red paralel para memphis grizzlies se la lleva juan dick energizers russell westbrook para thunder de supersonic 72 y beige de justin jackson está chula esta colección pero ahora me parece que hay muy pocas cartas con las dos otras boxes que hemos abierto a isaiah thomas para denver nuggets por aquí paralel de jaren jackson jr a 199 blue paralel para memphis grizzlies esta es buena para juan dick por aquí xyre smith certified future va con camiseta de philadelphia se la lleva phila gilcanus por aquí de koi dion waiters y markel fultz roquicar de gary trent jr para los blazers de citizen 23 jordan bell y por aquí jersey para oklahoma city thunder que se está llevando mucha cosa hoy sobre todo inserts a 149 paul george jersey certified jersey certified se la lleva supersonic otra vez están amortizando ahí con charles barclay lasting impressions esta va para los fénix sands de rodos teatro y nicola jokic por aquí por aquí por aquí por aquí de mar de rosan para spurs aquí la 2018 estilo grafiti de michael bridges para fénix sands de rodos teatro va sin numeración pues muy chula jonathan isaac y patrick beverly y patrick beverly draymond green reggie jackson y por aquí rookie roll call auto on cart carrie trend jr para trailblazers de citizen 23 va sin numeración seguimos con tim duncan lasting impressions insert para los spurs de x gondel y de wade ya tendríamos el jersey y una firma ah no las dos firmas ya los hits ya han salido vamos a ver si sale algún paralel y algún rookie michael robinson rookie para nicks luego por aquí paralel de jonathan simmons blue a 199 va para orlando magic de sirvete otra vez russell westbrook certified stars para supersonics 72 abri bradley y carys lebert últimos tres sobrecitos de la certified tenemos a chandler hutch hutchinson rookie card para los bulls de michael 86 russell westbrook otra vez no ha parado de salir para dallas costas ante documpo red a 299 se la lleva melo certified future de lonnie walker de force para spurs de x gondel nos estamos repitiendo un poco de koi y aaron gordon pijay tucker wayne selden este tiene como un brillo especial será un paralel lasting impressions de will chamberlain para lakers de rondador 31 bodyhield y antonio blackini y último sobre the certified está chula la colección pero me parece un poco demasiado oscura vincent edwards rookie kendall carter junior rookie y por aquí paralel orange a 99 de carys lebert para brooklyn nets de freibor the mighty kd para los warriors de penny muy guapa está sin numeración nicola mirotic y ya lo tendríamos esto sería la totali la totali certified digamos ha pasado a llamarse certified solo vale queda la prism y la espectra vamos a por la espectra ya tenemos tiempo es la del año pasado que salió hace poco número de serie acabado en 79 en esta vienen nueve cards el packaging ha cambiado os acordáis que la otra venía como en una cajita ahí viene así tal cual es un sobre normal y son nueve cards tres firmas tres jerseys en el otro podían salir eran siete kits vamos vamos a ver que tenemos por aquí nada por aquí por lo que parece no sé si veis el color distinto de aquí esto debe ser una redemption la cara está por aquí y empezamos vamos con la base de Devin Booker antes en las base ponía prism en la otra temporada en esta no y de hecho no tiene el efecto prism bueno Devin Booker para Phoenix Suns se la lleva Rodos Teatro vamos vamos ahora con Parallel será Anthony Davis para Pelicans preciosa esta no sé si es a 25 o a 49 es brutal el efecto a 49 va para los Pelicans de Paco Spain preciosa seguimos seguimos esta está al revés Catalyst de Willy Caulistein para Sacramento Kings de Josevi XV numerada 199 que más ahora aquí vienen todas al revés vamos por la de abajo que será otro paralel y es Kyrie Irving va para Boston Celtics Jorge Motti y es numerada a 99 super guapa aquí tendremos que hacer un giro en efecto tenemos aquí una Redemption vamos a ver quién es Rising Star Signatures car número 35 hombre Donovan Mitchell ojito esta va para Utah Jazz Dieck 33 has triunfao vamos a ver lo miramos después acabamos con la Vox nada mal Donovan año rookie además seguimos con Derrick White para San Antonio Spurs rookie card on card y Jersey numerado a 299 va para San Antonio Spurs x gondel que también se está forrando que más Frank Ramsey leyenda de los Celtics en sticker locked in va para Jorge Motti y está numerada solo 49 muy chula seguimos ya últimas 2 Catalyst Kristaps por Zingis para los Knicks de Dieck 33 a 99 casi jersey numbered super chula y la última de la Vox pues mira Chris Middleton la versión normal a 99 va para Widows ya hablaremos que de hecho estoy haciendo el Master Set tengo la la One of One la numerada 5 la numerada 10 la 25 y creo que me queda esta y la 49 así que ahí haremos un trade Chris Middleton para Widows y vamos a ver más que nada la de Donovan Mitchell a cuanto está numerada Mitchell 35 stars espectra no se que pues está numerada 199 bueno para que lo veáis ahí está a 199 car número 35 rising stars pero es año rookie así que esto le suma valor enhorabuena a Dieck 33 porque buen cartonazo te has llevado lo marcaremos por aquí Dieck 33 Jazz además te has llevado ya la de John Stockton pues cortamos vídeo e iremos a por la última por la Prism